Vamos a ver ¿Cómo es el leemán? Vamos a ver ¿Esta la has visto o no? ¿Esta la ves o no? Lo tienes que poner en forma de potencia de 3 Y luego usas las propiedades de las potencias 1 partido 3 al cuadrado Pero esto es lo mismo que 3 elevado a menos 2 Entonces, si esto es igual que esto Esto también tiene que ser igual que esto ¿Vale? Ahora otro Esto 4 elevado a 5 menos 1 Partido 2 elevado a 5 más 2 Igual a 186 Entonces, lo primero que tienes que hacer es factorizar 4 es 2 elevado a 2 ¿Vale? Ahora Ahora aquí me queda 2 elevado a 5 más 2 Ahora aquí 2 elevado a 2x menos 2 Partido 2 elevado a 5 más 2 ¿Ves lo que es eso, no? Multiplicar esto ¿Vale? Y ahora esto? Y ahora esto Como está dividiéndose Restan los exponentes Y queda 2 elevado a 2x menos 2 Menos x menos 2 Perdón 2 elevado a x menos 2 Menos x menos 2 Igual a 186 Entonces aquí me queda 2 elevado a x Menos x Me queda 2 elevado a x Y menos 2 menos 2 menos 4 ¿Vale? Ahora aquí ¿Qué pasa? Que no hay manera de que el 186 Sea una potencia de 2 Eso te lo van a poner así Algunos te lo van a poner Entonces La única manera de resolver esto Es haciendo Logaritmo en base 2 En los dos miembros Entonces logaritmo en base 2 Con 2 elevado a se simplifica Y queda x menos 4 Igual a logaritmo en base 2 De 186 Y de aquí Que x sea Logaritmo en base 2 De 186 Más 4 Yo no Ni lo haría con la calculadora ¿Vale? Hola Ni lo haría con la calculadora Ni lo haría con la calculadora